Novena de Navidad Esperando al Salvador Venidísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto Y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor Para que encarnado y hecho nuestro hermano En las entrañas de la Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Te damos gracias por tu inmenso beneficio En retorno te ofrecemos Señor El esfuerzo sincero Para hacer de este mundo tuyo y nuestro Un mundo más justo Más fiel Al gran mandamiento de amarnos como hermanos Concedenos Señor Tu ayuda para poderlo realizar Te pedimos que esta Navidad Fiesta de paz y alegría Sea para nuestra patria Un estímulo A fin de que viviendo como hermanos Vivamos más y más Los caminos de la verdad La justicia El amor Y la paz Amén Día quinto de la novena de Navidad Dedicada al diálogo Toda la Biblia es un diálogo amoroso Y salvífico de Dios con los hombres Un diálogo que lleva a su culmen Y a su plenitud Cuando la palabra de Dios Que es su Hijo Se hace carne Se hace hombre Tal como lo narra San Juan En el primer capítulo del Evangelio De Dios apoyado en la sinceridad Afianzado en el respeto Y enriquecido por la comprensión Es el que necesitamos En todas nuestras relaciones Un diálogo en el que a diario Nos revistamos de misericordia Bondad Humildad Mansedumbre Y paciencia El diálogo sereno Que brota de un sincero amor Y de un alma en paz Es el mejor aguinaldo Que nos podemos dar en diciembre Así Evitamos que nuestras casas Sean lugares vacíos de afecto En los que andamos dispersos Como extraños Bajo el mismo techo Dios nos concede a todos El don de comunicarnos Sin ofensas Sin juicios Sin altanerías Con respeto y empatía Lo que genera acogida Y mutua aceptación Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Por los siglos de los siglos Amén Señor Navidad es el recuerdo De tu nacimiento Entre nosotros Es la presencia de tu amor Es la presencia de tu amor En nuestra familia Y en nuestra sociedad Navidad es certeza De que el Dios del cielo Y de la tierra Es nuestro Padre Que tú Divino niño Eres nuestro hermano Que esta reunión Junto a tu pesebre Nos aumente la fe En tu bondad Nos comprometa a vivir Verdaderamente como hermanos Nos de valor Para matar el odio Y sembrar la justicia Y la paz Oh divino niño Enséñanos a comprender Que donde hay amor Y justicia Allí estás tú Y allí También Es Navidad Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Sus clavellos son de oro y en el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer